Hola, ¿cómo están? Que tengan un excelente día. Mi nombre es Violeta Monge, soy profesora universitaria y también fui profesora de secundaria. Me han invitado a dar mi retroalimentación de cara al apagón educativo. Bien, ¿qué es un apagón? Un apagón es como cuando se va la luz. En ese momento todo se sacude, hay que buscar cómo encender de nuevo esa luz. De cara a la educación, pues son todas aquellas interrupciones que se dan. Las más famosas, bueno, claramente las huelgas y la que nos tocó vivir, que fue la epidemia. ¿Y qué tenemos que hacer de cara a esto? Pues encender la luz. ¿Y qué tiene mi presentación hoy? Pues incentivarlos creativamente para que vuelvan a creer. De cara a los educandos y de cara a los educadores. Áreas de transformación. Esto va para los alumnos, para los estudiantes. Uno. Aceptar que son adultos. Ya les conté que doy clases en la universidad. Y es importante la aceptación. Dos. Realizar los trabajos con calidad de presentación. Y se pasó con un proceso de educación escolar, educación secundaria. Y cuando ya llegamos a la universidad parece que esos procesos no se hubieran concretado bien. Entonces es importante este punto. Tres. Socializar. Conectar con los demás. Esto no es la alta definición. La alta definición es cuando estamos cara a cara y podemos conectar con los demás. Sentirlos. Hablarles. Esa es muy importante. Cuatro. Movilizarnos. Nadie está amarrado. Nacimos con piernas. Entonces sigamos esa señal. Vamos en patineta, en bus, las ruedas que usted quiera. Pero vamos. Es importante ese proceso en la vida. Avanzar. Ir. Lograr. Alcanzar. Cinco. Entregarse con asertividad al proceso académico. Ser asertivos. O sea, ser positivos. Me va a ir bien. Lo voy a disfrutar. Voy a entregar lo mejor de mí. Seis. Generar el autodescubrimiento y reavivar el interés. Es importante que recordemos que los educadores somos como tiradores de semilla en tierra fértil. Nosotros vamos a abonar y vamos a poner la semilla. Pero usted tiene que poner abonos, sacarse al sol, recibir agua de la lluvia. Eso es muy importante. Y revivar el interés es que usted tiene que seguir investigando, seguir leyendo. Porque van a descubrir cosas increíbles. Siete. Responsabilidad en sus entregas. Usar recordatorios. Tenemos una herramienta muy virtuosa en este momento histórico que son nuestros celulares. Y ellos tienen aplicaciones e inclusive ya vienen con herramientas y una de ellas son poner recordatorios. Esto nos va a ayudar a la excelencia y aprender a usar el calendario. Ocho. Respetar la metodología y fechas establecidas. Sí. Los profesores cada uno va a tener una forma de dar la clase. Respetarla. Conectarse con esa forma y cumplir las fechas. Todo tiene fecha. Usted tiene una fecha de nacimiento. Mañana tiene una fecha. O sea, todo tiene una fecha. Entonces, aprender que todo debe cumplirse. Y buscar la automotivación. Es importante. Tal vez tenga un contexto. En este momento no es favorable. Pero usted puede co-crear esa automotivación. Escuchando influencers positivos que le ayuden a evolucionar con sabiduría y claramente razonar. Bien. El área del cambio. Esto es para los educadores. Uno. Aplicar el efecto Pygmalion. O sea, los educadores debemos generar la capacidad de influencia como un entrenador. Vamos. Tú puedes. Siga. Vuelva a intentarlo. También me equivoqué. Equivocarse es importante para el proceso. Dos. Emocionarnos positivamente. La vida es un juego y un reto de autosuperarnos. Es importante ser positivos. Emocionarnos. Ver, wow, esto es qué bonito lo que estoy descubriendo. Qué importante esto porque lo voy a aplicar en el futuro de tal forma. Y así les ayudamos. Tres. Acercamiento positivo de la tecnología. Tú puedes. Ya saben que el celular es una herramienta importante. Pero hay que enseñarles, también guiarlos a cómo se puede usar para el éxito. Cuatro. Agradecimiento por actos de cumplimiento. Entonces, es importante decir que bien lo lograste, cumpliste en el momento y ahora que se te indicó. Cinco. Ser una figura correcta e inculcar la disciplina. No somos perfectos. Tenemos que ser correctos. Y si queremos inculcar la disciplina, tenemos que empezar nuestras clases en el momento correcto y concluirlas también en el horario que se nos estableció. Seis. Tener relaciones reales y eficaces. O sea, ser auténticos y eficaces con lo que hacemos. Siete. Tener energía centrípeta. Que es la energía de atracción. O sea, ser un imán para que ellos se sientan plenos, se sientan bien con lo que están aprendiendo. Que puedan sentir esa vibración de los otros. Robuste ser tu fortaleza. Bueno, ya le descubriste a alguien alguna fortaleza. Bueno, te toca. Muy bien. ¿Qué más puedes hacer? ¿Ya te metiste a evolucionar esto? ¿Tienes tal talento? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo manejamos? Y ayudarlos. Siguiente. Lo que digo es lo que hago. Ser un ejemplo en acción. Porque es muy fácil. Diga lo que digo, más no lo que hago. Entonces, tú como educador tienes que ser realmente un ejemplo en acción. Y no tanto bla, 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 sino el hacer. Y para concluir, el efecto heliotrópico que se los voy a mencionar. Bueno, aquí tenemos dos girasoles que podemos observar que se están mirando cuando el día está nublado. Ellos se dan su luz viéndose. Las plantas necesitan de la luz y los seres humanos necesitamos de las emociones positivas para así crecer, obtener sabiduría y trascender. Vuelvete un ser humano heliotrópico. Vuelvete un ser humano heliotrópico. Da tu luz a los demás. Muchísimas gracias por la oportunidad. Lindo día. Bendiciones supremas.